Aprendamos de política. ¿Qué es el voto? El derecho a la votación es la capacidad de elegir o escoger a otra persona que consideras que tiene características ideales para realizar una determinada actividad. Por ejemplo, es similar a cuando en tu escuela o colegio escoges al personero o personera que es el alumno que representa a los estudiantes en las actividades de la institución. En la democracia, todos los ciudadanos tenemos derecho a participar en la política de nuestros países. Una de las formas de participar es el derecho al voto. Cada persona podrá elegir o ser elegida como gobernante a través de su votación en las elecciones.